Estado de los Estados, donde la información de cada entidad se concentra, la noticia se vuelve de dominio público. Normalmente se piensa y se hacen campañas para los ancianos, para los huérfanos, y en efecto los tenemos, existen, pero también está esta otra parte de nuestra sociedad que requiere más que de ayudas de orden económico, de un acercamiento tal vez personal o del envío de un plato que les guste, o de esto ustedes creo que nos podrían platicar un poco más. Y el debate se concentra en buscar la verdad. Si quisiéramos saber cómo la van a pasar esta Navidad y en qué podríamos ayudar a que la pasen mejor. Estado de los Estados, la necesidad de estar bien informado con Lili Arellano, Jorge González Arán y periodistas invitados. Todos los sábados, 9 de la mañana.